Bueno, dentro de los temas que también le platiqué al empezar el programa, es que hoy se pretendía aprobar por los diputados la ley de transición energética. El día de hoy nos comunicamos con la diputada María Isabel Ortiz Mantilla, ella es diputada federal del Partido Acción Nacional, para que nos cuente, ella es secretaria de Comisión de Medio Ambiente, nos cuente qué ha pasado con esta ley. Diputada, te agradezco mucho el que nos tomes la llamada. Eduardo, te agradezco yo a ti la oportunidad de platicar con el auditorio, bueno, pues lo que hemos trabajado en los últimos dos años. Sí. Esta ley de transición energética retoma las inquietudes de especialistas, de organismos de la sociedad civil, de ONGs, y lo que hicimos fue fortalecer una legislación que tenía 30 artículos y la transformamos en una legislación de 128 artículos y 21 transitorios. ¿No es sobre reglamentar, meter tantos artículos, diputada? No, Eduardo, porque lo que habíamos visto... ¿O son necesarios? Es que en el 2008 nos habíamos puesto la meta de que para el 2024 México contaría con el 35% de energías limpias, bueno, de fuentes limpias de energía. Eso es de alguna manera hacernos un poco menos dependiente del petróleo, ¿no? Efectivamente, el objetivo de esta ley es que dejemos de depender de los hidrocarburos en general, que busquemos verdaderamente apostarle a reducir las emisiones que generamos como país, solamente por compartirte el sector energético en México emite el 69% de las emisiones, es muy alto, y tenemos que apostarle a diversificar nuestra matriz energética y apostarle a aprovechar los recursos naturales que tenemos. Hacer más limpio el medio ambiente, por un lado. Por el otro, yo te preguntaría, ¿esta ley a quiénes va dirigido? ¿Al Estado mexicano o a todos los mexicanos? A todos los mexicanos, una de las partes que más me gustan de esta ley y que nos costó trabajo sacarla fue el tema de la generación distribuida. Ese, fíjate que me llama mucho la atención y te preguntaría, ¿vamos a poder participar los simples mortales en la generación de energía, por ejemplo, en nuestra propia casa, y no tener que depender de la Comisión Federal de Electricidad, que ya ves que es monstruoso cómo nos está tratando, nos cobran tarifas pavorosas, ¿no? La generación distribuida efectivamente está enfocada a que cada ciudadano o el pequeño y mediano empresario pueda poner sus celdas fotovoltaicas y obtener la energía suficiente y vender el excedente. Oye, o sea que nos los compraría el mismo Estado, al final de cuentas no nos van a pagar nada, pero con que nos bajen la tarifa ya es mucha ventaja. Yo te preguntaría, ¿esta ley por fin fue aprobada o en qué situación se encuentra en este momento? Ya se aprobó en Cámara de Diputados. Uy, pues hurra. Ya se aprobó al Senado. ¿Dónde podemos consultar la ley como para ver de qué manera nos adherimos y podemos generar nuestra propia energía? En la Gaceta Parlamentaria, cuando tú te metes a la página de Cámara de Diputados, está ya el propio dictamen de la ley de transición energética que pueden ahí consultar y si no también, bueno, pues podemos enviarlo a través de mis redes sociales Marisa Ortiz M. La información que ustedes requieran para que puedan, bueno, pues ver cómo todos podemos aportar y trabajar para que México verdaderamente tenga energías mucho más limpias. Diputada, buenas tardes. Saluda Juan Carlos Zárraga. Diputada, en esta ley que ustedes están aprobando, la parte importante va a ser la reducción de gases de efecto invernadero. ¿Qué acciones tendrían que emplear los estados para armonizarse con esta ley y estar de acorde a lo que ustedes están pensando? Bueno, lo primero que estamos planteando como un país en el cual la matriz se regula a nivel federal, no a nivel estatal, como se hace, por ejemplo, en nuestro vecino del norte, que ahí cada estado se compromete en cuestiones concretas y tiene obligaciones y su propia matriz autónoma. Aquí es a nivel federal. O sea, sí, lo ideal es que sí, los propios estados pudieran fomentar también estrategias para que existan energías renovables, pero no hay una necesidad como tal, porque estamos planteando inclusive, bueno, instrumentos de política pública que obligan a CENER, a contar con estrategias, a contar con planes concretos, pero también estamos fortaleciendo instituciones como el Instituto Nacional de Energía Eléctrica, ahora es el Instituto Nacional de Energía Eléctrica y Energías Limpias. O sea, esta es una política que como estado la hemos planteado siempre a nivel federal y esta ley está enfocada hacia eso. Si cada estado quiere verdaderamente, a través de sus congresos locales, hacer lo propio, bienvenido. Inclusive hemos estado trabajando con el presidente de la Comisión, por ejemplo, de Medio Ambiente de Nuevo León, y bueno, toda la zona norte tiene un potencial enorme para aprovechar la energía solar, y creo que el que se pueda generar estrategias para irlo fomentando sería maravilloso. Sí, diputada. Y en este tenor, por ejemplo, hay algunos estados que cuentan con una legislación sobre cambio climático donde a lo mejor podría haber alguna adecuación, en el caso concreto el Distrito Federal. Hay prácticamente, la mitad de los congresos locales ya tienen una ley de cambio climático, que pues a partir de la ley general de cambio climático del 2012, fueron ellos adaptándola y se tienen cosas muy, muy valiosas, ¿no? Inclusive metas, reforzando las metas nacionales de reducción de emisiones y de energías limpias que se plantean desde el 2012, cada estado está apostando y aportando lo suyo. Pero en este caso, esta ley, no hay necesidad de que hubiera un proceso de armonización por parte de la legislación estatal, aunque bueno, siempre es bienvenido todas las cosas que aporten en estos temas. Diputada María Isabel Ortiz Mantilla, enhorabuena porque realmente se sacó adelante este ordenamiento y ojalá que todos los mexicanos veamos ya los beneficios que con tanto trabajo se han logrado sacar ahí en Cámara de Diputados. Te agradezco infinitamente el que nos hayas dado todo este panorama. Y esperamos, te invito, a que nos acompañes en esta mesa de trabajo para profundizar sobre estos temas. Con todo gusto, Eduardo. Bueno, yo soy la agradecida por darme la oportunidad de compartirlo con el auditorio. A ti, muchísimas gracias. Es la diputada María Isabel Ortiz Mantilla, secretaria de la Comisión de Medio Ambiente.